¿Qué pasa con los diputados federales? De los diputados federales legisladores y de los integrantes del cabildo no fue una propuesta de la revolución maderista de 1910. Madero y sus seguidores solamente proponían la no reelección del presidente. La constitución de 1917 permitía la reelección en otros cargos. Fue hasta 1933 cuando su prohibición se generalizó a todos los cargos de elección popular. Esa prohibición fue una pieza clave para dar lugar al autoritarismo y al centralismo que caracterizaron a nuestro sistema hegemónico. La reelección inmediata y en la misma Cámara, hay que subrayar, inmediata y en la misma Cámara, puede dar lugar al menos a tres bienes públicos. Primero, la rendición de cuentas a la ciudadanía. Quienes quieran reelegirse tendrán que pedir el voto a sus electores y tendrán que presentar las razones para su reelección. Segundo, mejorará la calidad de nuestros políticos. En ningún trabajo serio se permite estar solamente tres años. Es un periodo insuficiente para adquirir los conocimientos y destrezas requeridas. Y legislar no es una tarea simple. Tercero, mejorará su productividad. Actualmente, al final de su periodo, muchos legisladores y miembros del cabildo descuidan sus responsabilidades para concentrarse en buscar su próximo trabajo. El sistema actual de no reelección inmediata y en la misma Cámara ha dado lugar a representantes que dejan mucho que desear. En nuestras cámaras legislativas y en nuestros cabildos podemos encontrar lo mejor y lo peor de nuestra clase política. La reelección inmediata puede multiplicar lo mejor y disminuir o eliminar lo peor. Así, es muy importante que los ciudadanos estemos atentos a nuestros representantes que quieran reelegirse, sea en la Cámara de Diputados Federal, sea en el Congreso local o en nuestros ayuntamientos. Ojalá todos tengamos elementos para saber si nos gustaría ver reelectos al diputado de nuestro distrito, a nuestro presidente municipal o a nuestros regidores.